¿Qué es la ayuda económica del club? Fue todo como muy, a último momento organizado así entre nosotros ocho y compañeros del club y los profesores que nos ayudaron, así que fue así, en una semana nos dijeron y a las dos semanas estábamos viajando, tres semanas no me acuerdo bien. Y después hubo dos días de competencia que fue el 10 en una pileta en Itayahí y el 11 en una playa en Itapema, bueno yo competí en pruebas de pileta, compitió también Santi León que viajó con nosotros en la pileta, compitió Talia Caranzini, Fran Verón también en pileta y después el resto compitieron todos en playa. Yo competí en el surf kick de tercero, competí en una prueba que se llama rescate con tubo que es una aposta de cuatro, competí yo, Franco Alvarado que es un chico de la plata, Matías Cambre que es un chico de Mar del Plata y Ayrton Police que es un chico también de Mar del Plata, que esa prueba la ganamos, sacamos el oro. Y la última prueba que era el relevo Ocean que es un relevo, es como una aposta que empieza uno nadando, después iba yo remando, Matías Cambre tableando y por último Valentín Herrero que es otro chico de aguas que es de acá, corriendo, que en esa quedamos segundo puesto. La verdad que fue una experiencia hermosa, muchas olas, un mar muy picado, al final hubo tormenta, tormenta eléctrica, medio todas las apuradas, parecía muy épico todo, se respiró mucha camaradería, no nos conocíamos ninguno, solamente, bueno, éramos nosotros ocho de aguas y a los otros chicos era más que nada tenerlos de competencia, no teníamos mucho charlado y la verdad que fue hermoso el grupo que se formó. Pudimos conseguir también el primer puesto en la Copa Open, entre todos los estados que estaban, conseguimos el primer puesto, que fue la verdad que fue hermoso, no nos lo esperábamos ninguno. El Sobrasa Rescue es un torneo brasilero en realidad, no es un sudamericano como tal, pero en el cual ellos arman selecciones, cada estado arma selección y bueno, invitan un poco a que los extranjeros participen con selecciones, en este caso Argentina participó con la EPSA que es la federación en la que está nuestro club aguas y bueno, se llevan seis mujeres y seis varones, en los estados también pasa lo mismo, digamos, Santa Catarina tenía seis mujeres y seis varones que participaban en las pruebas en el caso de Open y después se puede participar como categoría, como club, que bueno, por eso también pudieron ir otros de nuestros compañeros de aguas a participar. Bueno, en lo personal, que por ahí conté más del torneo general, creo que me fue bastante bien en las pruebas de pileta, con mis compañeras de selección, hicimos también un segundo puesto en una aposta, que son los 4x25 arrastre, en los 4x50 quedamos cuartas, en la prueba de 50 arrastre, que es individual, quedé cuarta también, en las pruebas de playa, en el caso de la tabla quedé tercera, en el caso del nado quedé octava, en esa no me fue tan bien, me tenía un poco más de confianza, pero bueno. Después en la Ocean, que es la misma que ellos también quedaron segundas, en esas también quedamos segundas, bueno, nuestros compañeros, por el caso de, bueno, en el rescate contuvo también quedamos cuartas, nuestros compañeros, los que fueron como selección también, en el caso de Wada, ella quedó tercera en el surf key, que es remando, Ari Ressler quedó segunda en los 90 sprint, después Toto Valentín Herrero quedó segundo en los 90 sprint y quedó tercero en el beach flag, que es la prueba de banderas de playa, y Santi León quedó tercero en los 90 sprint y creo que quedó quinto en el beach flag. De la mayoría de nosotros siempre, viste, te queda alguna prueba que por ahí no te fue tan bien y otra prueba que te fue mejor, bueno, en el caso de Tali y Fran lo mismo, siempre hay alguna prueba que queda ahí dando vueltas a algo que mejorar, pero bueno, la verdad que la experiencia de vivir un torneo en playa para mí es inigualable, o sea, competir adentro del mar es increíble. Lo que estamos apuntando es a marzo, que se hace uno de los torneos más completos del año en el que están todas las pruebas de playa, que el año pasado fue en Rosario, y bueno, fue un torneo que nos preseleccionó a muchos de nosotros para la selección, y ahora en este caso el que se va a hacer en marzo 2024 sería como el que terminaría de cerrar la selección para Australia 2024. El Club Aguas sería el que nos representa la Asociación Civil Aguas, Club Boulevard nos brinda el espacio para tener los botes, porque siempre nos da una mano en ese estilo, si necesitamos algún material cuando hacemos alguna competencia o algo, nos prestan siempre, así que muy agradecido con el Club Boulevard. Desearle lo mejor para lo que venga y que sigan trayendo trofeos aquí a la comarca. Gracias. Bueno, muchas gracias. Una cosa más, agradecer a tanto a Marcelo Barrientos que nos hospedó allá, que es un compañero que hizo la Escuela de Guardavidas con nosotros, a Valeria Recachuc y a Manu Salazar, que son dos amigos más de acá de Viedma, que la verdad que se portaron de 10 y hicieron todo para que estemos cómodos allá.